El próximo lunes empieza una aventura nunca antes vista en este canal. Ya sabéis que cuando esta mesa está llena es que toca irse de viaje, así que nos vamos a hacer un super viaje de más de 10 días por los Alpes. Buah, esta noche ni he dormido ya. Estamos en ruta. Estos de aquí son polis también, ¿no? Hay un pedaje aquí, ¿tú? ¿Qué es esto? Se me ha atropellado un camión. Bueno, habiendo un Porsche y un Audi nos van a robar a nosotros. Y vuelve, vuelve, pues me he quedado en la situación un poco compleja. No, no, es que aquí, que no es, que no es, que de arriba está cerrado eso. A ver, macho, que se recalcule esto porque... ¡Hala! Me cago en la leche, tú. Uy, 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 qué raro será que algún día no nos caigamos, la verdad. Estamos en realidad ahora mismo a unos 30 kilómetros del Paso Estelvio. ¿Sabéis que no le saco un ojo a nadie con esto? Mira, 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 mira. Por muchos vídeos que veas, no te haces una idea de lo jodidas que son esas horquillas hasta que no la vienes aquí a hacerlas. Me cago en ti, se me coloco el casco como sin abrochar. Qué ético y qué idílico es todo, tío. Que por aquí hay osos, has dicho. Hostia, ahora nos graniza, tú, ¿qué te ha dado? Ven, ven, ven. Un grado. Madre mía, la que nos está cayendo hoy. Navige. Está nevando. Pues este es el modo hardcore de la vida. Ah, me cago en, me cago en. Eh, tú. Nos está liando el camión este, tú, que va perdiendo los papeles. Pero, tío, ¿qué da? A ver, que el de esto y yo todavía me va a tapar. Tiene cada curva trampa de la hostia esto. Y es que este señor y yo teníamos un pequeño secreto que muchos ya sabéis. Uh, me he ido al carril contrario y todo de mirarlo. Me cago en 10, uh. Es que este es el mayor game over de todo el viaje, eh. Despertar. Unido de la Comunidad. El